y hola amigos buenos días como están como se encontrarán el día de hoy aquí robs allá ustedes este es madison tv canal hermano y madison entertainment de roya renault y tal cual pueden ver en el título pues del vídeo no estoy vamos a hablar de este par de temas lo más comentado pues este texto de ivonne y nacho no es lo más relevante con nacho y louis que pues el día de hoy están en peligro antes de continuar a suscribir al canal activar la campanita de notificaciones y seguirme pues en instagram tiktok arroyos y robs y también ayudarnos a llegar a los 100.000 en madison entertainment por favor este ya estamos muy cerca del objetivo la verdad es que son más menos como dos mil tres mil seguidores suscriptores para que porfa nos ayuden pero bueno amigos en primer lugar pues todo esto de ivonne montero no hay bond que pues este tal cual lo platican el día de ayer con madison entertainment ha demostrado que sabe manipular muy bien las situaciones o sea ayer en la cena en la última cena está que tienen los nominados se manejó demasiado bien no se quemó caso contrario con nacho y en especial con louis no hay las mismas votaciones en en redes sociales pues lo comprueban hasta ahorita de estar aplicando otra encuesta pero pues en las encuestas que les hice el día de ayer pues sale no sale todo esto de louis que va a ser el menos votado el día de hoy y es que pues también tenemos todo esto de que hay problemas con las votaciones no sé ya sabemos que cuando hay mucha gente pues se puede trabar la aplicación o el website y pues es algo que pues es ajeno a los participantes no es más de la producción de tele mundo que los servidores pues no soportan tantas personas no entonces si había votos decisivos para salvar a alguien pues los pierden desafortunadamente y pues es algo que hemos tenido desde hace varias semanas y vamos a ver si la producción el día de hoy pues no mete mano no es decir que ivonne va ganando 60% lo muestran de nuevo en la gráfica ivonne va ganando con 40% como ha sido en ocasiones pues anteriores de que las cifras no no son congruentes con lo que vota la gente en redes sociales no sé eso quiere decir que la producción pues interviene mucho este tipo de situaciones y pues como ivonne se llevó también el sobre el beneficio este la carta dorada o esta cosa el día de ayer pues lo más seguro es que pues la también la producción esté favoreciendo y repito o sea este se ha manejado demasiado bien esta ivonne montero este fin de semana si me sorprendió a diferencia de los otros pues hizo los comentarios pues adecuados ya no se quemó ya no ya no esté ya no hace lo que hacía antes no de atacar a la gente sin sentido o sea si ataca pero nacho y louis atacan de manera más descarada no así en frente a frente insultando a la gente insultando a las mujeres que por cierto pues está muy mal ya se los dije ayer en la noche también que pues se ve mal no simplemente pues todo esto de hablar mal de que si es laura que si es daniela que si ahorita es ivonne montero sin si bon montero va a ser daniela y hasta la misma natalia que le lleguen a atacar pero es algo que la gente ya no va a aguantar entonces pues el día de hoy el día de hoy pues están diciendo se rumora que macho no podría salir de la casa los famosos y luego si estaría abandonando la casa pues por las votaciones no en redes sociales ya desde hace varios días louis casi siempre este sale por debajo pues de promedio no es de lo que vemos es que pues primero está y bontero le gusta nacho pues por número también de seguidores y todo ese rollo y pues hasta el último tenemos a louis que pues maneja niveles pues muy extremos no no habla una semana y a la siguiente resulta que está aquí bontero y dice mala mujer y no sé qué tanto las segunda nacho gracias a una niurka y también a esta natalia por la otra semana no habla entonces todo ese tipo de cambios a los seguidores pues simplemente no les gusta no dicen que pues de qué lado pues está jugando la misma laura dice que nacho habla por louis entonces todo ese tipo de situaciones pues complican mucho pues la estancia para este louis no repito las encuestas no mienten este y van varias encuestas de hecho que les aplico y simplemente en unas dos de tres ocasiones ha salido pues que louis puede estar abandonando la casa los famosos es lo más seguro el día pues de hoy y este pues también por otro lado tenemos todo esto de los azules no que están hablando de tony de juan que también los apoyos indican que son los próximos en abandonar la este la competencia y pues las encuestas no repito y bomba ganando seguido de nacho y louis al final y la diferencia entre louis y nacho es de más del 10 por ciento entonces no hay forma en que louis esté salvando el día de hoy salvo que sucede algo extraordinario como que nacho ataque no sea laura oa ivo de nuevo pues no va a estar cambiando mucho esos números y ya lo vamos a ver el día de hoy en la casa los famosos cuáles son las cifras definitivas que nos dan de las votaciones se recuerden que las votaciones pues ya son al revés no se vota por quien pues quiere la gente que se quede en la casa de los famosos anteriormente pues ya votas porque te cae gordón ahorita es votas porque no te cae gordón entonces pues y bueno y nacho van a la delantera y pues louis va perdiendo simplemente en las votaciones a ver si la producción no lo defiende pero pues lo más seguro es que no o sea que ivo montero chance hasta puede ser líder semanal como les dije el día de ayer que saque beneficios adicionales y este a ver en todo caso a quién se jala pues a la habitación no y recordemos que el día de mañana pues tenemos todo esto de la prueba de líder semanal donde la en el día pues hacen las preliminares y pues ya al cierre del día el cierre del martes en la noche pues ya se sabe quién es el líder no quién es el líder semanal y pues este ivo llévalas de ganar les digo está sorprendiendo pero cañón chance y gana o sea más que de la hora esas llevan dos semanas que gana mucha gente y bon montero y de la hora casi ya no se ha hablado más la agarran para memes y eso me aparecen memes y tiktok pero pues hasta ahí y pues todo esto de daniela de natalia pues perdieron poder perder un fuerza ahorita ivo llevan las de ganar o sea las encuestas no mienten el 73 por ciento de la que les aplica ayer por ejemplo prefieren a ivo montero sobre natalia o sea natalia este perdieron demasiado el fuerza desde que se fue niurka ya no se ha echado buenos pleitazos y daniela pues como está conservón y todas esas cosas y como salió lo del ex marido y lo publicaron en grupos en facebook pues se quemó un poquito no porque dijo que le iba a echar pleito a natalia y lo cumplió y también se quiere ir de nuevo contra ivo montero ya lo hizo y simplemente se vio muy mal que atacar a ivo montero ivo montero se manejó muy bien así no si este lo que tú digas casi casi no se manejó de hecho muy bien muy serena y pues es algo que no vimos tanto pues con natalia con daniela que son más pues explosivas no pero en el sentido como de miurka como de laura no y es algo que a muchos de ustedes simplemente no les gustó prefieren más el estilo de ivo montero y pues las encuestas repito no mienten este están saliendo pues favoreciéndolas no y la diferencia con nacho y bon son abismales y bon trae el 60 por ciento y nacho el 24 o sea ya ni hablar de louis que trae 10 por ciento 14 por ciento entonces pues eso quiere decir que en va a estar saliendo pues louis lo más seguro el menos votado salvo que hay la producción repito y manipule sus cifras o algo así por el estilo y pues están decidiendo que el que sale pues es nacho y no louis pero pues es un hecho que un hombre sale el día de hoy en casa los famosos no se la pierdan 76 centro por tele mundo suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y no se pierdan mi último vídeo personal no me dejaron subir a las pirámides de tatihuacán en méxico para los que viven en méxico y los que no también cuando vengan aquí es un muy buen sitio arqueológico lastima que ya no se puede subir por la pandemia pero pues por lo pronto no se pierdan la casa los famosos y muchas gracias por echarse el vídeo y que tengan un día espectacular nos vemos al rato con otro vídeo me despido que cuídense mucho bye bye y